Estamos en el aire con Aritz Recalde, uno de los intelectuales más importantes del peronismo y de la Argentina, hombre de la Universidad Nacional de Lanús, estudioso de la gestión de Antonio Cafiero. Buen día, Aritz. Martín, querido, ¿cómo están? Aritz Recalde, rodeado por sus niñas que suben y bajan alrededor de sus pantalones. Todos el día. Todos el día. Los siete días de la semana. ¿Cuál fue el aporte de Cafiero al peronismo? Digo, para no irnos tan lejos a Perón o Evita, en una gestión importante en la provincia de Buenos Aires, en el momento en que todas las provincias eligieron gobernadores peronistas prácticamente, fue después del mal momento de Alfonsín y la final. de todo un proceso de radicalismo, vuelve a ganar el peronismo en todas las provincias y Cafiero hace una gestión modelo, me parece a mí, en la provincia de Buenos Aires. Aritz ha estudiado todo ese fenómeno. El aporte de Cafiero, bueno, fue largo. Un hombre, por ejemplo, le dio el primer consejero universitario en la historia del justicialismo, lo puso Cafiero en la Facultad de Ciencias Económicas, estoy hablando del año 1945. Después fue ministro de Economía del segundo gobierno de Perón, de Comercio Exterior, en realidad. Después fue ministro durante el gobierno de Isabel y ocupó un montón de cargos. Presidió el Partido Justicialista Bonerense, el Partido Justicialista Nacional, el embajador frente a la Santa Sede, la Comunidad Económica Europea, diputado, senador. O sea, Cafiero, ¿qué le dio a la política? Al peronismo ocupó casi todos los roles, salvo de la presidencia. Fallía después de una interna. Después Cafiero dejó Martín una obra, un tipo intelectual, era un doctor en economía, podemos decir, de los tipos que ejercieron funciones de gestión, fue de los más doctrinarios. Bueno, hoy en la época de pragmatismo ni qué hablar, ¿no? Pero incluso en su tiempo era un hombre que tomaba decisiones, que ocupaba lugares con una base doctrinaria y elevaba la mira, como decía Ana Jaramillo. Dejó varios libros sobre política exterior, algunos muy, muy, muy bonitos, cinco años después, doctrinarios sobre historia del peronismo. O sea, es un hombre que le aportó de la política un montón de distintos lugares. Convencional, constituyente en la Constitución Nacional. Bueno, desde lo intelectual dejó un montón de libros, ahora en la Universidad Nacional de Renuncia estamos reeditando cinco años después. Y después fue gobernador, que esto es lo que vos bien planteás. ¿Y qué hizo el tipo en la gobernación? Primero el contexto era bravo. Hiperinflación, por ejemplo, levantamientos militares, levantamientos guerrilleros. O sea, no era un contexto fácil para gestionar, para nadie. No lo fue para el gobierno nacional, que chocó la carecita, digo, porque se fue con hiperinflación. Y no lo fue para nadie, que en esos años terribles tenían que gestionar la vida de la gente. Yo escuchaba acá la introducción del colega sobre los problemas de alimentación. Bueno, imagínense la hiperinflación del 89. Lo que era, el 89, el 90, Cafiero estuvo entre el 1987 y el 91. Ahora, pese a las adversidades, adversidades políticas, gobernaba Alfonsín, un tipo de otra fuerza política. Después fue gobernador Comén en la presidencia, que lo combatió bastante. O presidente, después de una interna, en la que buscó a fiel o pierde. O sea, el contexto era bravo. Desde lo ideológico, lo político, lo económico y lo social. ¿Y el tipo qué es lo que hace? Primero, convoca al pueblo a discutir un proyecto. Crea un centro de investigación, un tiempito antes de las elecciones. Y convoca a la gente, con un sistema de foros, a discutir qué querían hacer en la provincia de Buenos Aires. Eso es la primera. Segundo, le dinamiza mucho el partido justicialista. Ahora está ese debate. Y es triste ver que un debate del partido justicialista se resuelva en un tribunal de disciplina. Cafiero convocó a afiliar. Hizo una inmensa campaña de afiliaciones. Así se dirimen las cosas, convocando a la militar. Yo cuando veo las discusiones actuales ahora me da tristeza y preocupación. Entonces, el tipo dinamizó a la política. Le devolvió al peronismo una vitalidad que había perdido. Y con una conclusión interesante, porque es lo que le da al peronismo, también es el ingreso de los sectores medios, que habían ingresado en los años 70. Terrible, convulsionado de cada 70. Porque está claro que las clases medias con el peronismo se habían llevado de manera contradictoria, pero entran masivamente en el 73. Bueno, eso se corta en el 76. Entonces yo creo que Cafiero tiene la habilidad de continuar ese proceso. Dinamizar mucho la relación con el movimiento obrero, movilizar mucho la organización libre del pueblo, asociaciones de barrios, deportivas, religiosas. Y también acercar un poco la clase media que se venía acercando al peronismo. Y darle a la renovación, darle al peronismo un aire nuevo, competitivo en el electoral, pero muy dinámico en lo de abajo, en la militancia. Y con esa fuerza llega el gobierno. Y implementa un programa interesante, no sé si construyeron 34.000 viviendas, digo, de la gestión en un contexto terrible. ¿Cómo se hacían las viviendas? Con cooperativas, sector privado, Estado. O sea, mucha mística, mucha militancia, mucho compromiso social, reformas en el campo de la salud. Inés García fue su segundo ministro, pero primero habían iniciado con otro ministro de salud, de la TAM2, un sistema también bastante innovador, con servicios interdisciplinarios, atención de la salud. Cafiero crea, por ejemplo, los consejos de escuela, le da la discusión muy fuerte de la participación de la familia, de la construcción de la política educativa, crea el Consejo Provincial de la Mujer. O sea, desarrolla una cuestión planificada inicialmente, insisto, con mucha mística, con mucha participación popular, y con un intento de darle a la gente, y sinceramente a las organizaciones, intervención directa en las decisiones. Entonces, en un contexto adverso, sumamente adverso, creo que el balance fue muy positivo. Es interesante la apertura, ¿no? A que opinen otros, a que participen otros, a que se organicen en los barrios, en las localidades, en las provincias. O sea, esa me parece un gran aporte, ¿no? Él tenía la idea de la democracia directa, participativa, directa como la entendemos nosotros. Digo, la democracia directa es por intermedio de organizaciones. Yo no creo en la democracia liberal del individuo, sino en la comunidad. Entonces, él dinamizó mucho eso, las asociaciones de barrios, religiosas, de partidos, y creó en todos los áreas de política un sistema de consejos. Lo hizo en seguridad, lo hizo en salud, lo hizo en educación, y después intentó llevar a eso a un esquema más institucional, con la autonomía municipal. Es el tipo que empieza con la descentralización de funciones hacia las municipalidades, sin romper el Estado provincial, ¿no? Y sin plantear la destrucción del Estado Nacional, que es lo que está haciendo el actual gobierno. Porque el municipalismo también estuvo muy de moda en los 90, como una forma sutil de destruir el Estado Nacional, y decirle a los intendentes háganse cargo de todo el baile. Entonces, Cafiero planteó la participación popular y propuso, por primera vez en el peronismo, la autonomía municipal. O sea, la idea que los gobiernos municipales, porque hoy, lógicamente, uno vive en un barrio, es más fácil llegar a un intendente, a un concejal, a una dependencia municipal, que era, no sé, en la provincia de Buenos Aires, la capital de La Plata, por la administración, o el gobierno nacional, que tiene asiento centralmente capital federal. Entonces, el tipo plantea la autonomía municipal. O sea, democracia social, autonomía municipal, o protagonismo popular, planificación del gobierno, y todo ese bagaje doctrinario, esa experiencia organizativa, lo somete a un plebiscito de reforma constitucional. Y eso está bueno también verlo. De ver la gestión de Cafiero, de lo que fue su proyecto constitucional, fracasado. Eso hay que decirle. Se lo aprueba la legislatura, se ha de acuerdo entre partidos, pero después la gente le da la espalda por las urnas. Pero en la propuesta de reforma de constitución de Cafiero del 89 de la provincia de Buenos Aires, estaba todo esto sistematizado, ¿no? Todos estos intentos de devolverle a la provincia a entidad. Este es un tema que tuvo mucha manija Hugo Caruso, un número importante de la cultura de la provincia. Así es. José Martín, vos también estuviste, la manija que le dieron a la radio de la provincia, el programa que tenía Antonio, la creación de un canal de televisión, y una política cultural muy bien bonaerense, reivindicación de la figura de Dorrego, Rosas, Alem, Eva, Perón, y una idea que en la provincia tenía que tener una entidad que hace años que no tiene, como la pueden tener los cordobeses, los formoseños. Antonio fue el primero que planteó la rediscusión de los fondos nacionales, con lo que después fue, que consigue Dovalde, con uno por parte del impuesto nacional, de un impuesto nacional que se coparticipe, y con eso después Dovalde crea el fondo, el ente económico urbano bonaerense. O sea, es un tipo que paró la provincia de la identidad frente al Estado Nacional y frente a la gente, ¿no? Metiendo a la gente en la gestión del gobierno. Aris, me pareció interesante con tu trabajo tener una pared, un rebote más cercano que Perón y Evita y diferente al de Menem. Antonio Cafir un día me dijo, nosotros, respecto de la economía que ponía Menem en funcionamiento, dice, nosotros con Perón hacíamos todo lo contrario y no nos iba tan mal. Bueno, eso es interesante. Yo recomiendo leer ese trabajo cinco años después. Es de los pocos trabajos. Cinco años después, era cinco años después del 55. Es de los pocos trabajos que hacen análisis teórico sólidos, el tipo era doctor en economía, pero desde adentro de la gestión. El tipo aplica como en un contexto económico adverso. ¿Qué pasaba? Además, en las libras, esta reina británica no la podía cambiar por nada porque eran inconvertibles. El plan Marce, que es el programa de reconstrucción de Europa para frenar el comunismo en los Estados Unidos, no había puesto un mango en la Argentina. La Argentina tenía una sequía. Tenía relaciones medio tensas con los Estados Unidos y no podía importar maquinaria. Y entonces el tipo dice, ¿cómo despega la Argentina? Despega con ahorro argentino. Y él aplica en detalle lo que fueron la nacionalización del comercio exterior y la reforma del banco, el banco central. Entonces, el tipo ahí, ¿qué explica? El despegue de un país, el desarrollo industrial, la construcción de empleo con ahorro nacional. Y con mucho detalle, el tipo va diciendo cómo se pagaron los ferrocarriles, cómo se pagaron las nacionalizaciones. Y demuestra lo que estás diciendo vos. Un proceso exitoso, de altos índices de crecimiento económico, con innovación tecnológica. Argentina estaba entre los principales países del mundo sin pedirle esfuerzos, sacrificios a la gente, porque los rusos lo venían haciendo, pero en dictadura. Y eso no era peronismo, peronismo era democracia. Y explica también, y es interesante verlo, con mucho detalle, porque él era ministro en esa época del Congreso de la Productividad. Dice, la Argentina es esto con sequía, con problemas de exportaciones. Convoca al pueblo y distribuye los esfuerzos. O es al revés. Está claro que en la Argentina hace muchos años hay una crisis económica. No vamos a ser tan obstuso de decirle que este tipo que está ahora inventó todos los problemas. Ahora, lo que es innegable, es que este tipo carga todo el peso de la resolución de la crisis en lo de abajo. Entonces, todo ajusta por abajo. ¿Para qué? Para que según el tipo este que está en el gobierno se genere el clima de confianza e inversión. Y Cafiero dice, no, no, no. En época de crisis vamos a una política de concertación social y distribuimos los esfuerzos. Y el peronismo fue un caso exitoso de eso, de crecimiento, con distribución, y con mucha capacidad de resolver las crisis. Cafiero era ministro de Comercio Exterior. Entonces, por ejemplo, dice, nosotros no teníamos divisas, como no tenemos dólares hasta ahora. ¿Qué hacíamos? Convenios bilaterales con países. Entonces, intercambiábamos, no sé, trigo por maquinaria. En el marco del desarrollo de una política exterior de Perón que era anti-ideológica, que partía del principio de la autodeterminación de los países. Entonces, Perón se desarrollaba con los occidentales, con los orientales, con los capitalistas, con los comunistas, con los judíos, con los musulmanes, con los marxistas. Y eso es bueno también volver a leer, ¿no? Porque creo que hoy la Argentina está en un gran limbo social terrible, un gran limbo económico, una crisis política, creo que de los 40 de la democracia la peor. Y hay un gran y terrible falta de visión del proyecto del país. La Argentina es un caos. La gente es terrible, pero la falta de perspectiva, hacia dónde vamos, me parece que es mucho peor. No más que nada para los jóvenes que hoy no creen muchos en la política. Horacio del Prado te quiere hacer una pregunta. Sí, hola, Aritz. Primero, me sumo a lo que dice Martín, que qué bien que te hayas enfocado en una figura, como la de Antonio Cafiero, que no logró ser campeón, digamos, sino que contribuyó con su cuerpo y con su experiencia, esto que vos decís, entre otras cosas, la participación de la gente. Yo te quiero aportar que si uno hoy se quiere afiliar al Partido Justicialista, es prácticamente imposible. Las barreras son innumerables. Y que yo vivo en Capital Federal, en favor de lo que estás diciendo, del problema de la participación, yo desde el 2015 nunca más vi un militante peronista en mi barrio, y nunca en mi vida vi un comunero. Solo vi algunas resoluciones que se han tomado, en el barrio donde yo vivo, con las que no estoy de acuerdo, como cambiar el nombre de una plazoleta que se llamaba Alfredo Lepera. Le cambiaron el nombre. Así que me parece, la pregunta sería, ¿por qué eso te ocurrió a veces enfocarte en Cafiero y en este perfil que estás contando? Mira, partí inicialmente por un problema que creo que tiene este país, que es la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la Argentina es inviable sin un federalismo bonaerense. Rosas, Dorreo, Cantilo para el Higoyeno, Mercante para Perón. Si el país no ordena la provincia de Buenos Aires, es inviable el federalismo de la nación. Entonces empecé a estudiar gobernadores bonaerenses. Estudié Cafiero, estudié Dualde y ahora estoy con Manuel Frey, conservador del año 30, gobernador del año 36. Así sigo Cafiero. Pero cuando empiezo a leer a Cafiero me encuentro mucho más que un gobernador. Me encuentro un pensador, un intelectual. Esa es la sorpresa que tuvo. Entonces ya empieza entre, insisto, tratar de darle al peronismo bonaerense o a la provincia de Buenos Aires una discusión sobre su pasado, su presente y perspectiva para darle al país, insisto, la posibilidad de construir un proyecto nacional, insisto, hasta que la provincia de Buenos Aires no tenga una provincia dinámica, pujante, el federalismo argentino es inviable. Y así llevo Cafiero y cuando me encuentro al Cafiero intelectual yo me muevo en el mundo universitario, soy decano de la universidad. Bueno, ahí le encontré un plus y lo cual me llevó medio fanáticamente a recorrer casi toda su obra. Entonces llego, insisto, vi a la provincia de Buenos Aires y me encuentro un intelectual. Entonces el libro mío, la mitad del libro es el análisis sobre las ideas de un intelectual. Porque en política es difícil encontrar un dirigente y dedicarle un libro a sus ideas. Porque hay bastante hipócrita y algunos por ahí las tienen y no escriben, no va a ser tan duro. Entonces también encontré eso. Un intelectual, en una época, la actual nuestra, de mucha pobreza, mucha pobreza, mucha pobreza, mucho sectarismo. Entonces de repente es como un oasis cultural. Y bueno, este tipo, como decís vos, incluso habiendo perdido elecciones, habiendo perdido la interna, seguía publicando libros. Uno leía el peronismo que viene, un libro en el 95. Es un libro increíble, crítico del turco, crítico de la política exterior, crítico de la economía. Entonces es un tipo que de lo intelectual o de la política en los dos lugares donde estuvo, siempre trató de aportar a mantener viva una doctrina, alineamiento general de un proyecto nacional y cierta coherencia política, ¿no? De hacia dónde tenemos que llevar a la Argentina. Y creo que a las nuevas generaciones eso le falta. Y Cafiero, obviamente que Perón es el gran intelectual, el político no, pero Cafiero siendo segunda línea, me parece que también le puede dar un montón a la nueva generación de política para entusiasmarlo. Y Cafiero, otra de las cosas que tenía también, era un optimista. Es increíble. Hasta grande, vivió un montón de años y siempre en condiciones súper adversas, 2000, 2001, seguía siendo un optimismo. Entonces un doctrinario, un hombre de fe, tipo convencido en las posibilidades de que la política mejore la vida de la gente. Y todo eso me llevó, bueno, a dedicarle un libro. Ahí recuerdo, gracias a tu pasaje, una gran gestión de Raúl Barreiros al frente de Radio Provincia de Buenos Aires y un programa muy exitoso que hicieron Pancho Muñoz y Alfredo Carlino haciendo perro y gato en Radio Provincia de Buenos Aires. Cómo nos divertíamos. Muchas gracias, Sarit Centralde. Sí, que sí. Les agradezco a ustedes. Porque aporte verdaderamente lúcido y además con ganas de leer más y de avanzar, ¿no? Fuerte abrazo. Sí, querido producción, gente, abrazo.